Quise ser, quise estar, vine vivenci Nada es casualidad, y en este caso Si, 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 si Si el otro no es otro, 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 El otro espero y yo no Si el otro no es otro El otro espero es justo Es justo Es justo Es justo, 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 justo Taran, 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 taran Quise ser, quise estar Vine el video y un sí No es justo, es casualidad Y en este caso Si, 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 si Si el otro no es otro El otro es debo y yo no Si, 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 si Si el otro no es otro El otro espero es justo Es justo Es justo Es justo, justo, justo Quise ser, quise estar Vine, vi, ven, sí Quise ser, quise estar Vine, vi, ven, sí Y quise estar Vine, vi, ven, sí Y quise estar Vine, vi, ven, sí